Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Monterrey se enfrenta a las águilas del América En la gran final de la Conca Champions Crack deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo del América Vencerá a los rayados del Monterrey y serán los campeones de la Conca Champions Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países es que apoyas Al equipo de rayados o a las águilas del América Comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificación Ojo amigos ya que este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga por Fox Sports Y así que si tu no te quieres perder este gran partido amigo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos partidazo tendremos Un partido bastante esperado y bastante épico Ya que los rayados del Monterrey buscarán aprovechar su localea Cuando reciban a las águilas del América En la gran final por la liga de campeones de la Conca Cav Amigos este partido se va a jugar este jueves 28 de octubre A las 9pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y ojo no se lo pierdan Amigos rápidamente como es que llegan estos dos equipos Ojo los rayados llegan a este compromiso Llegan bastante motivados ya que deben ser en su cancha Al equipo de Cruz Azul los vienen de golear 5 a 1 Ahora amigos los rayados buscarán aprovechar esta buena racha Sacar la victoria, coronarse campeones y viajar al Mundial de Clubes Por otra parte amigos tenemos al equipo del América Los Azul Cremas se enfrentaron al Filadelfia en Estados Unidos En esa ocasión los vencieron 2 a 0 y bueno Ahora los dirigidos por Santiago Solari buscarán cerrar con broche de oro Sacar la victoria del Estadio de los Rayados Coronarse campeones y viajar al Mundial de Clubes Pero eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos el partido entre Monterrey y América Correspondiente a la gran final Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 también puedes buscarlo en la página de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Y bueno amigos hemos llegado al final de este video Espero que esta información les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like, suscribirse Y nos vemos para un próximo video